Lo que hiciste tú conmigo Añecarme de las personas que quieren amarme Nunca confié en nadie Cuando ni mi corazón me lo rompieron viendo si no Quería más amor y así Mis amigos del dolor Solo sentía odio Pero llegaste tú A sacarme de la oscuridad Solo con tu luz Porque nadie me mira así Como lo haces tú Y eso no puedes tú Ya me dejen solo Baby, yo te adoro Quiero rechazarte Botar tus besos para no enamorarme Eso da resultado En silencio Solo me pregunto qué hago y no Le dije a mi corazón, detente No quiero que me sorprenda Cuando se dé cuenta Que la amo locamente Mejor enamorando Qué miedo yo siento Que me hagas lo mismo Que siempre me han hecho Pero por uno de tus besos No, te daría todo Llegaste tú A sacarme de la oscuridad Solo con tu miedo Porque nadie me mira así No lo haces tú Solo puedes tú Nunca me dejes solo Baby, yo te adoro No, no quiero perderte No me interesa lo que diga la gente No, no, no te me alegres Tú me mantienes con la sangre caliente Solo bebiendo de noche y de día Porque mi vida la tenía vacía Dale, quédeme Una y otra vez Otra vez Estoy enamorando, te llevo, lo siento Otra vez Que me hagan lo mismo Que siempre me han hecho Pero por uno de tus besos Todo Te robaría todo Llegaste tú A sacarme de la oscuridad solo